En el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, la Armada Nacional destruyó dos laboratorios en los que se procesaba pasta de base de coca y que pertenecerían al grupo armado organizado Clan del Golfo. Estos complejos y el material encontrado en ellos fueron destruidos por las autoridades. Contenían 550 kilogramos de insumos sólidos, 378 galones de insumos líquidos. Con esto, la Armada Nacional reitera su compromiso para el desarrollo de operaciones que contrarresten el delinquir de los grupos armados organizados en el Pacífico colombiano. ¡Gracias!